Para los amantes del arroz y del vino valenciano, la vida está llena de dudas. Seco o caldoso, tinto o blanco, en plato o en paella, bobal o moscatel, tradicional o de autor. Por suerte, del 16 de septiembre al 2 de octubre, en las Jornadas del Arroz y el Vino Valenciano, podrás elegir cada día un arroz o un vino diferente. Consulta todos los menús en la web del evento jornadasarrozivinocv.es y que te aproveche. ¡Gracias! ¡Gracias!